Hola amigos, hoy les traemos esto que compramos en Poképlace, en el lugar que ya les habíamos hablado Les dijimos que íbamos a traer más cosas desde ahí Y esto es de la colección Una tarde con Eevee y sus amigos Esta colección es de... es una colaboración entre Centro Pokémon y Funko Sí, los mismos que hacen los famosos Funko Pop Resulta que no solamente hacen los Pop, ahí está, Funko y Pokémon Center Sino que también hacen otro tipo de figuras Y en este caso, esta colección salió el 2020 originalmente Y justamente fue la época en la que, por la pandemia, había empresas que traían cosas desde Estados Unidos a Chile Y yo intenté comprarlo, sin ningún éxito Se agotaron de inmediato todas las figuras de esta colección Resulta que volvieron a salir durante el 2023 Y en esta tienda que les comenté, Poképlace, que hay en Viña del Mar Trajeron algunos Y aquí está el... el primero El primero de la colección Una tarde con Eevee y sus amigos Es, obviamente, Eevee Que está protagonizado por estos dos pequeños Eevees Un Eevee... si se fijan en sus colitas Uno es un macho Y la otra es una hembra Sobre este césped Yo estaba seguro que era el 2020 de acuerdo a este que era el 2019 Puede ser que me haya equivocado Está Funko hecho en Vietnam Las rocas, un par de... algunas flores Estas dos figuritas de Eevee preciosas están muy muy lindas No se imaginan años, años tratando de tener esto Y por fin tenemos nuestro primer... nuestra primera pieza de la colección de Una tarde con Eevee y sus amigos Una figura preciosa La gracia de estas figuras es que encajan unas con otras para formar un diorama No creo que logremos conseguirlas todas Pero vamos a seguir trayéndolas A medida que las tengamos Qué preciosidad Bueno, no les he explicado Ahí está el diorama completo Ensombrecido, obviamente La figura de Eevee es la central Y todas las Eeveelutions tienen su respectiva pieza Y que gracias a los amigos de Pokeplace Vamos a poder traer al canal Para que se hagan una idea del tamaño El tamaño es muy similar a la Eevee Para el video de los regalos de Navidad Pero la composición está preciosa Y eso es para que aprendan que Funko no solamente hace las figuras pop También hace otro tipo de figuras Está preciosa Y bueno amigos, eso es todo lo que teníamos por hoy Espero que les haya gustado Si es así, déjenme ver en los comentarios si conocían esta colección Si la habían visto acá en Chile Y qué les parece No olviden darle like y suscribirse para que nos veamos en un siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!